¡Muy buenas a todos! Soy María y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Let's Platinum Back and Lock Y bueno, hoy lo estaré trayendo el domingo seguramente Porque ayer habré subido un vídeo diferente por cambiar un poco Porque la serie estaba pidiendo un poco de apoyo Y yo creo que es por subirlo siempre los sábados En plan, lo dejáis para otro día, dejáis para otro día Pues no, mira, el sábado os doy una sorpresa Os pego ahí un topto guapo Os pego, no, os doy un subo No sé por qué he dicho os pego Y eso, pues, esto lo he dejado para el domingo Ay, ya me he potado hacer Bueno, pues, tengo a los Pokémon, voy a enseñar a los Pokémon Tengo a Darkar al 21, Growlithe, Mister y Zarcita Bueno, Growlithe, Mister y Pocholo, Pochoclo A 24, Zarcita a 23 y Lara a 21 Y Darkar lo tengo primero porque ahora vamos a capturar a este... A estas no, a las paredes, no sé, supongo ¡Buf! Tengo muchísimo trabajo todavía, tengo que plantar muchas vallas No, 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 no ¡Uh! Ah, vale El evento no había empezado Lo siento mucho, lo siento mucho Pero los Snarlas solo despiertan cuando huelen la comida A lo mejor pueden despertarse si huelen la miel de Inore City ¿Pero Inore City, aquella ciudad? No me sé El Snarlas no está dormido A lo mejor debería despertarlo con comida o miel Pues, o sea, acaba escuchando a vosotros No sé si lo habéis escuchado a vosotros Pues, entonces, si hay que volver a la ciudad Yo no sé que hay que volver ¡Buf! Tengo muchos de los ajotos, ya tengo plantas Madre mía, el copia pega Chaval Aquí tengo que haber un ojito oculto Pues no Pues vaya, pues vaya Bueno, vaya de... Vaya de... Porque ahí vaya... Vale, pues estoy Bienvenido a la tienda Láctea Comprar Leche y Mumu ¡Uh! Pues no, no puedo Vale, vamos a investigar estas casitas Este hombre que dice Y no sé Habrá que Inore City, entonces Los Miltan comen todos los días a las dos Muchos Pokémon suelen rondar Pero ahí es ahora Eh, bueno, pues ya no son las dos Así que, bueno Pues eso Los Pokémon que huelen la miel se vuelven locos Si quieres despertarnosla Ponle un poco de miel Pero que no tengo miel Y no sé dónde conseguirla Ah, el Miltan no lo he cogido todavía Le tengo que coger Algún día Pues tío Pues vaya Yo quería Ir al gimnasio A ver, tengo mapa Que se supone que no hay ninguna ciudad arriba He quedado todo loca A ver, mapa No tengo mapa Bueno Pues habrá que Inore City otra vez Si, un Pidgey Hubiera estado guay un Pidgey, la verdad Pero bueno Eh, porque me muevo Madre mía Otro Pidgey ¿Sabes qué probabilidad tenía Tauros de salir, eh? Oye, si hubiera salido a Inore City Hubiera hecho el evento en el episodio anterior Y ya me lo hubiera quitado encima Pero bueno No pasa Vamos rápido Run Vale No había escuchado nada, vale Era una canción de Kappaus Que bueno Pues eso Vale Ah, por cierto Seguí la serie de Rai, Silver y Siri Que están muy chulas O sea Oye, pues se había olvidado que podía correr En fin Eh, esto no lo he mirado yo Esta zona Inore City ¿Por qué no lo he mirado? Usted Panel de miel Comprar Oh, aquí En serio Yo he comprado otra por si acaso ¿Por qué no me fío? En serio, tío Si hubiera ido antes Joder Madre mía Que soy tontita Eso me pasa por no investigarlo todo Del Bien del todo Vamos rápido Ahí Prrra 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 Uy Demasiado Prrra Vamos rápido Que lo vamos a perder Aquí un cuarto de episodio Vamos Vamos Que quiero avanzar rapidito Que me encanta esa serie Eso la subo una vez a la semana Madre mía Willy Eh Vamos pa' acá Vamos pa' acá Un Cestrica O sea Un Blitz Cestrica de la evolución Vale Vamos a capturar ahora A Nala Si uso la miel Para que lo pregunto Es Nala ¿Te imaginas que a mí me sale el Shiny? Estaba guapo Vale No, no soy la estrellita Así que no Jope Vale La táctica es usar Sornífero Oh, la primera Perfecto Dark Card Perfecto Por cierto Dentro de poco O sea Dentro de dos semanas O algo así Veréis una cosa Con Dark Card Muy chula Una cosa que ya vais pidiéndome Bastante tiempo Voy a hacerle golpe de cabeza Que no lo mata Uh Hoja afilada No lo mato, ¿verdad? Nada, nada, nada Sonifra otra vez Hoja afilada No hagas crítico, ¿vale? Ahora es cuando haces crítico Vale Se ha vuelto a despertar Se ha vuelto a despertar Chaval Hoja afilada Eh Me da miedito Cada crítico Madre mía Hoja afilada Amnesia, ¿vale? Cuidado Tambo Y va a usar Tambo ¿Ha fallado? ¿En serio? Tenemos que atrapar ya A A A A No al lado O sea Me he quedado en plan O sea, digo Este me mata Este me mata Pero no me va a matar Lo voy a dejar así Voy a lanzarle Pokéball, ¿no? Porque sé que no lo va a capturar Ultra Ball Directamente Y lo tiene Que super Ultra Mega Atrapar Y voy a sacar la libertad de mod ¿No? ¿No? Vale, vale Otro intento Ay, ¿qué le hago? Le hago Otro cabeza No lo mata Vale, está en rojo Está en rojo Perfecto, ya está Ahora sí Que lo debe De atrapar Ay, ¿en serio? ¿No había un momento de tensión De Uno, dos, tres Capturado? Eso me pasa por darle Demasiado al turbo Madre mía Perfecto Si quiero poner un nombre Este es non-lax Madre mía Perfecto Motes, motes, motes Motes Vale, ¿se me ha cuidado otra vez? Ponerle el tick Eh Adrián 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 se va a llamar Adrián, ¿no? Adrián Adrián Eh Aquí Os tengo que apuntar A los que pedisteis motas Uy Que se le acabo A ver Así Adrián Perfecto Adrián Tiene una buena pinta Ah, caído ¿En serio? ¿Qué mierda? En fin Vamos a esconder El primero Esos no Eran muy tranquilos Pero molestos Seguro que aquí hay un objeto Vamos Que lo huele Que decía yo MT-43 ¿Qué tendrá la MT-43? Ojalá sea una MT-chetita Como todas las que me están dando últimamente No es un secreto Interesante Pero, bueno Pasando de momento Estatuta es nueva, ¿no? 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 Sí A ver No Aquí no veo cambio de ruta Tú Combate Tú Combate Uh, venipede Cambiamos ¿Pero cambiamos? Sí, a Graulis ¿Por qué no? Lanzallamas Reventado Metapot Wow Lanzallamas Eh, lanzallamas Lanzallamas Jo Chava Estatuta a veces que está llena de Pokémon tipo bicho Otro objetito que es Una poción Bueno, bueno, bueno No es bad No es bad La verdad No es bad Usted Combate contra mí No quiero leer lo que diga Eh, ojo filada Porque es tipo tierra, ¿no? No es tipo tierra esta cosa No me acuerdo Bueno, sí Change Mister Vamos a cambiar de vez en cuando No siempre a Graulis ¿Por qué suenan los coches todo el rato? No quiero cambiar Hasta aquí ahora ¿Qué maestro? Cricketurne Sí, quiero cambiar a Graulis Lanzallamas Toma por culo Madre mía Eh, esa niña No querrás combatir Ruta 406 Es un Es un gran pantano Muchos entrenadores se reúnen ahí Pazak ¿Objeto? ¿Oculto? No En serio, tío Que tienen toda la pinta Vamos a cobrar un poquillo Pouncem Town Pueblo Pueblo No sé qué Necesito pescar un buen Pokémon Pazak ¿Está cerrada? Tú Mi Pokémon eléctrico es para chiviso Aunque no es muy fuerte Ajá Hostia Muchos bailes plum viven en el centro de investigación botánica En Emerald City Que no me hable Ah, me ha hablado Hola María La otra vez no pude retarte Pero me apetecía luchar ¿Vamos? Pues vale Tengo a Darka de primera Así que no pasa nada Turwi Bueno Vamos a cambiar un poquito ¿No? Growlithe Lanzo llamas Y reviéntale Debería ser ya No Le queda un IVA para evolucionar a Turwi Así que hay que tener cuidado Perfecto Growlithe Te quiero Ah Y la votación es sobre Turwi Y Y este Este hombre No sé qué hacer Cita ¿Por qué no? Eh Y Y Joder Y lava Eh Pues me habéis dicho que si quiero un Pokémon resistente Que me quede con Growlithe Y si quiero un Pokémon veloz y Y fuerte Que elija a Al futuro Type Blossium Muriel y no cambio Porque Muriel y de caca No me va a hacer nada Ahora es cuando me mata Así que Yo creo que prefiero Prefiero quedarme con Growlithe De momento Alcane Futuro Alcane Pero Qué bueno eres Sí, buena, no bueno Ajá Ay, la verdad Muleto, no se le ha dado Era fuerte, Mariano Yo tengo que encargarme de una misión Tú puedes disfrutar de la visita Ok Fuera, fuera, fuera Vamos a curar Perfecto Sí, quiero curarme En el centro Pokémon Tengo que entrar todos los días Ajá Me gusta salir con mis amigos Vale A mí también Aunque no salgo mucho, la verdad Vale Eh Vamos al PC Al PC Vamos a ver Pokémon Así que voy a coger Alquilaba Lo voy a matar aquí A los Pokémon Que de momento no quiero Porque es que Tengo 11 Pokémon ¿No? O sea Aquí tengo que tener 5 Pokémon Y a este No sé si ponerlo ya Creo que aguantaré Un episodio más Con Miloti ¿Dónde está Miloti? Ah, vale Está aquí Ah, vale Es que es tipo Tipo planta El gimnasio Así que mejor no lo cojo Y este Pues no sé Lo dejaré Pero bueno Que en cualquier momento Lo puedo cambiar Este obviamente Se vaya el equipo En cuanto me pase el gimnasio Cronk No lo sé, seguro Y Andorla Lo más seguro Es que también se una al equipo Lo más seguro Bueno Vamos ya para afuera Vamos a hablar un poco Con la gente A que se asociar Habla Muchos ven Pero me ven Madre mía Pero si me ha pegado el dedo Pues como que no Es muy pequeña Pero muy tranquila Ah, vale Está abierta Tú Hay rumores que dicen Que el equipo de vapor Va a traer un poco Como legendario Ah, vale ¿Será Asdeus? Vamos ¿Tú qué me dices? Ah, vale Me has dicho lo de antes Tú Me gusta ver Me gusta ver la televisión Están anunciando un videojuego Uy, que Tengo curiosidad, eh Ahora, para que digan Hay un Hanruck Seguro Ah, que no puedo ver la tele He perdido 5 segundos de mi vida Vale Ahora, he perdido 6 Porque he intentado salir rápido Y no he podido salir Vale, vamos No hay más No hay más cosas Para acá En serio Es un pueblo en plan Para curar y ya está Ruta 406 Nuevo Pokémon Nuevo mote Vamos para allá Primer Pokémon De la ruta Dragon En serio Fuera Vamos a combate contra esta De mientras Eh Mister No Growliss Lo bueno es que me nene esta cosa Gloom Vale, perfecto De momento Growliss es más rápido Cragong Mister Ataqueada Oh, me he envenenado ¿Qué os había dicho? Uy Me hago Es que Lo que pasa es que Pica la garganta O sea No es que Tenga una toa ahí Que me muera Una Pokéball Una Pokéball ¿Qué será? Ultra Ball Perfecto Vamos a buscar Pokémon De ruta, tío Tú ¿Qué quieres? Estas rutas las Cragong Juegan mucho Es normal que Toparte con uno de ellos Pero ya tengo uno No, no Solo salen Cragong En serio Grimmer Perfecto Vale Sonífero Sonífero Golpecabeza No lo mates Golpecabeza No lo mates Golpecabeza Profito nudo Ya verás Sonífero Golpecabeza Falla Pues mira Eh ¿Para qué huele hasta? Yo no me rayo Vale ¿En serio? Ahí Capturado Perfecto 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 Y el modo Que se va a llevar Este 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 Hombre Este Grimmer Que tiene Interesante Pero ya tengo Anidora De tipo veneno No sé A ver Se va a llamar Mister Gengar Vale O Mister Gengar Le puse Mote No me acuerdo Bueno Por si acaso Le voy a poner Yoru Es que no me acuerdo Si le puse Mote A Mister Gengar Me suena que sí No sé Eh Yoru Aquí No sé Este hombre No es del equipo Este Vamos a luchar A ver Mira que era El Ranger Tío Voy a quitar A este hombre De aquí Paralizado Chispa 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 Uy 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 Madre Mejor no me la juego Más Mejor no me la juego Más Vale A tomar por culo No lo quiero cambiar Ataquí Es que hay que depender Todo el rato De estos pokémon Madre mía A ver aquí No hay ningún objeto En serio Tenía toda la pinta Grimmer Sí, sí Vamos para acá A ver Ahí Perfecto Vamos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Fuera Que quiero ir Aunque sea al gimnasio Es que no hemos hecho Que al final Este episodio Uh ¿Y tú no me has rato? Seguro que ganas Muchas experiencias fácilmente Oh Oh, suerte Perfecto Perfecto Para la verdad Me viene Perfecto Cro, no te quiero A ver No te quiero Un objeto Que será Una eterna Vale Está bien Oye, pero he usado Golpecabezas aquí Usado Golpecabezas Sí ¿No se llena? Bueno Pues no Eh, vamos para acá Para acá, para acá, para acá Aquí hay otro hombre ¿Eh? ¿No combates? La edición no puedo parcar en el pantano Obviamente Eh, ¿tú? ¿Y qué dices? Ruta 206 Vale Ahora habrá cambio de ruta O ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno, espérate Estícula, estícula Puf, estabas perdido en este maldito pantano Pero capturé el Pokémon fuerte ¿Quieres verlo, María? Sí Es Diamond, ¿no? No sé Los confundo Sí, es Diamond Es Diamondcito Ganley Hmm Sonífero Ahí le falta nada para subir a nivel Mal de ojo Uf Oja afilada Vale, bien Va bien ¡Wow! Crítico Ha sido crítico, ¿no? Eso me pasa por darle rápido No No puedo darle rápido a las cosas Tranquil Cambiar a Zarcita Mi hermoso Zarcita Que le reviento un chispado Perfecto Y vi Cambiar A Pocholo Que no lo habéis visto Pochoclo Que está Está chetaísimo Desarme y desarme Eh Golpecabeta Ah, sí Perfecto Que me ha quitado Oh, sí A ver Para el equipo Voy a dejar a Pocholo ¿Por qué no? Eh Voy a hacerle pedrada A ver lo que le quita Bueno Not bad Uno más Oh Qué mala pécura Mala pécura Vale Cinco veces ¡Wow! Perfecto Pochoclo está bastante cheto Qué rápido, tío Bonita victoria Ya te digo Y rápida Chaval Todos los días me enfrento A Daimon O a Gol No sé Parece que ahora es más fuerte que yo Bueno La segunda medalla me espera Adiós Eso significa que está cerca Fuera Niño Vete rápido ya No puedo moverme Ah, vale En esta luta Los cromos juegan mucho Es normal Toparse con alguno de ellos Un objeto Super poción Perfecto Perfecto Vamos por aquí Otro objeto Muy bien Muy bien Marín Muy bien Puceo ball Eh, interesante Tú Voy a combatir contra todo Pero a ver si ya Quito a A este Sandlas ¡No! Joder, macho A ver Cuando ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? 100 puntos No Eh ¿Qué me ha hecho? No me he enterado Poción No Me ha encontrado Super poción Hace un momento Me ha encontrado Super poción ¿Cuántas veces tiene Darkar? A ver si es una poción A ver si le vale ¿Qué me ha hecho? Magnitud Hostia Darkar 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 Esto me pasa Por rata No, claro Obviamente Que no me voy a hacer algo Ataquearlo No Mátalo Vale Me pasa por rata Por no querer darle Una máxima poción A ver si no se le muere Mister ahora Que me faltaba ya Contra un entrenador Normal Que se le muera Mister Que ha dicho Que si le asusta El grito El grito Que acabo de pegar Madre mía A ver si me la puedo saltar No Mira, ya verás tú Lanza llama A tope Envenenado No quiero cambiar Lanza llama Nivel 26 Es Kipro ¿Cuál es ese? Chispa Madre mía Madre mía Ajá No sé si aquí Habrá ya un centro Pokémon A ver Pokémon Crowley Madre mía Uy Qué mal estoy Chaval Me susto que me he dado 49 PS A ver si aquí hay un centro Pokémon O algo Me la estoy jugando un montón ¿Eh? Es verdad Mira Mira, 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 mira Y por gilipollas Se van a morir dos Pokémon Bien Bien, parece que Sheila Encontró a los albas En el laboratorio botánico Mientras nosotros Prendíamos fuego Prendíamos Prendimos fuego Todo esto Ajá Vale, parece que No me tengo que mover De momento Me huele a combate Pues vamos a dejarlo por aquí ¿Eh? Ya hemos llegado a 20 minutos Creo Vamos a dejarlo justo aquí Madre mía Darkar Madre mía Darkar Ya no tengo Pokémon tipo planta No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a atrapar otro Pokémon tipo planta Perfectamente Madre mía, tío Esto me pasa por rata Es que había cogido Super Poción antes ¿Puede ser que tuviera La mochila llena? Yo qué sé Es que no me he dado cuenta Quería ir a avanzar rápido Madre mía María Ya llevas dos muertes Ahora puedo tener 10 Pokémon O sea, tengo 10 vidas ya Bueno Madre mía Aquí tengo una medalla nada más Ya está, no Ya no puedo perder más vida O sea, no O sea, no voy a ser más rata, tío Es que eso es un arma Que eso es un arma De verdad Madre mía Bueno, creo que al final me voy a quedar con Growly Porque eso Bueno, ya sé si me muero, obviamente Lo cambiaré Pero eso Que de momento me quedo con Growly Bueno, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis, like si os ha gustado Suscribiros para no perderos ningún vídeo del canal Compartir el vídeo para que llegue a mucha más gente Y nada Perdóname por este fallo Madre mía Un megabén No se podría haber sido Bueno Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!